Música Mi nombre es José Sebastián Delgado Castro Soy originario de la región del Pacífico, Tumaco, Nariño Yo me llamo Luis Ernesto Toroza Maceira y soy cubano Mi nombre es Carol Sofía Scott Soy una chica transmigrante afroindígena de 21 años de edad proveniente de Venezuela Yo se llamo René y yo haitiano Mi nombre es Sambra Martínez, vengo de Venezuela Estoy viajando en compañía de mi hijo adolescente y de mi esposo Música En ese momento me encuentro por acá en Necoclin tratando de poder cumplir el sueño americano tratando de poder reunir los recursos para poder llegar hasta Panamá y hay que continuar mi viaje hasta el destino principal que es Estados Unidos Yo viajo con tres niñas y yo tengo casi un mes acá pero 15 días, 27 de octubre y noviembre un mes Yo quiero un país más mejor Mis planes son llegar hasta Estados Unidos, verdad, o si es posible Canadá y luego poder solicitarlo a ellos por unas vías más adecuadas que ellos no tengan que estar pasando por, básicamente por la selva Yo salí hace nueve años de Cuba me dirigí a Quito con el futuro de ir a Estados Unidos Cosas y cosas me pasaron en Quito me quedé un tiempo pero ya me decidí y estoy subiendo poco a poco para ir a Estados Unidos Vine desplazado de Tomaco Nariño por el medio de conflicto armado Llegué a Bogotá pues a buscar una mejor estabilidad pero allá como no se pudo estaba dura la cosa entonces pues optamos con mi hermano y un primo emigrar pues para los Estados Unidos pues para buscar un mejor futuro, ¿no? un mejor futuro como para nuestra familia, nuestros hijos y cogimos este camino de Bogotá hasta acá que ha sido muy duro por cierto porque mucha plata, todo es plata nos ha tocado pagar impuestos en zonas pague esto, pague lo otro y entonces pues estamos aquí luchándola Nosotros teníamos rato residenciados en la ciudad de Bogotá salimos de Venezuela por la situación económica de Venezuela y política y pues de acá nos vamos porque la oferta laboral no es muy buena entonces pues buscamos una estabilidad para los pequeños que quedan en Venezuela y poderlos llevar posteriormente Se da la información básica vas a caminar un día y medio, dos días pero no te dicen bien la ruta porque al final son cosas que se hacen el inmigrante hace cosas ilegales con el procurso de país en países ilegalmente buscando un futuro mejor porque no tiene manera legalmente ni trabajando de resolverlo entonces tienen que hacerlo como Dios manda a todas esas personas de Colombia que pues siempre ven y tienen la concluencia de ver muchas personas migrantes más que todo con niños pues mi recomendación es muy sencilla si de pronto ustedes hacen comida en su casa y ven que no van a querer más o de pronto van a hacer comida justa porque solamente son ustedes hagan un poquito más de comida ¿para qué? para que si ven a una persona que esté caminando simplemente le pueden alegrar la vida o con un vasito de jugo por lo menos un vasito de agua, una botella con agua esa persona se lo va a agradecer en todo el alma gracias 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 por ver el video